Bueno, seguimos con este ciclo de conferencias de mujeres protagonistas organizado por la Escuela de Fonaudiólogos y Fonaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración del festejo del Día del Fonaudiólogo que en nuestro país se realiza el 12 de mayo y con este motivo hemos programado una serie de entrevistas a distintos colegas de nuestro país y de otros países por el fin de que nos puedan contar un poquito su protagonismo en relación a la disciplina en lo que implica y está relacionado con todo lo que es lo académico, lo clínico, la investigación y demás. En el día de hoy contamos con una colega, la licenciada Pia Coscueta. Hola Pia, ¿cómo estás? Buenos días. La idea es que ella nos pueda contar un poquito cómo ha transcurrido, lo que él ha motivado a trabajar y a desempeñarse dentro de nuestro ámbito y cómo ha sido su protagonismo. Yo voy a leer brevemente su currículum para que sepamos de quién estamos hablando. Pia es licenciada en fonaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista europea en alteraciones de la fluidez de la Universidad de Thomas More, Bélgica, es autora de uno de los capítulos del Manual de los Trastornos del Desarrollo, el Lenguaje y el Habla, es docente invitada en una de las cátedras de la carrera de fonaudiología, tiene un diploma de especialización en disfluencia, es certificada por el IBCOB Program y es pasante en la Universidad de Canará. Bueno Pia, la idea es que nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional y qué te motivó más que nada a la elección de lo que haces hoy en cuanto a la clínica y en lo que estás trabajando y de esta forma, ¿qué les puedes contar a quien nos está viendo en este momento? Bueno, hola Vanina, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar de este encuentro. La verdad que es muy significativo para mí que hayan pensado en este momento en invocarme. Les cuento, cuando yo empecé apenas estaba recibida y la verdad es que no tenía ni idea a qué me iba a dedicar. No encontraba ningún área dentro de la fonaudiología que realmente me guste y había empezado con lenguaje. Sabía que iba más o menos por ahí, pero no era algo que tampoco me deslumbraba. Hasta que conocí la tartamudez, empecé con este camino. Creo que, bueno, también en Córdoba no había muchas personas que se dediquen a hacer esto y eso también generaba un poco más un desafío porque no tenías posibilidades de formarte en la propia ciudad. Así que, bueno, ahí fue cuando empecé a viajar y empecé a formarme en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Tartamudez hice mi primer curso. Después tuve la posibilidad también de viajar a Canadá, hacer una pasantía en el centro de las ciudades de Montreal. Después de eso surgieron dos becas en Estados Unidos, que fueron en dos momentos diferentes, pero también para hacer cursos de especialización en Tartamudez. Y, bueno, y finalmente creo que el curso más importante que tengo hecho, que es la especialidad europea y el curso más largo también, que fue lo que cambió completamente mi visión en el trabajo. Solo en la atención a pacientes, sino también en la manera de estudiar. Y, bueno, creo que también eso es una constante de seguir permanentemente en la búsqueda de estudiar, de formarse, porque, bueno, es parte de nuestro trabajo y no es solamente pensar en la tartamudez como algo donde la persona se traba o no, sino también en ser terapeuta, que es un camino que no se termina más. Bueno, ¿y qué es lo que vos hacés? ¿Cómo lo hacés? ¿Cómo transcurrió tu formación, digamos, como para contar su protagonismo dentro de la disciplina? Si bien estamos hablando de que está más enfocado a la clínica, pero creo que de alguna manera esta clínica está basada en prácticas de evidencia científica que van determinando y van armando, digamos, te da la posibilidad de ir armando estos planes de trabajo para los niños, ¿no es cierto? Para los jóvenes, adultos. Sí, en la parte clínica yo trabajo, bueno, únicamente todo lo que son las alteraciones de la fluidez, pero en todas las edades, desde niños hasta adultos de cualquier edad. La evidencia nos demuestra que hay tratamientos para todas las edades, así que no importa en el momento en el que uno pueda acercarse o pueda empezar un tratamiento, lo importante es que pueda hacerlo. Pero por otro lado, también, la parte clínica, tuve la suerte de tener siempre muchos pacientes y la tartamudez es diferente en cada caso. Entonces, eso también me dio un panorama de conocer y de acercarme un poco más a esto y la posibilidad también de poder empezar a enseñar, de empezar a dar cursos, poder empezar a dar clases a mis ex-docentes de la facultad que también se acercaron y me volvieron a invitar a que de alguna u otra manera pueda formar parte de eso y transmitir. O sea que, bueno, el cambio fue muy grande porque, por ejemplo, hasta que yo me recibí, nosotros teníamos un enfoque muy diferente, que era la tartamudez, y por suerte ahora podemos actualizarlo un poco. Bien. Y bueno, cuando hablás, vos hablás de este enfoque, que es un enfoque totalmente distinto, porque inicialmente siempre, digamos, se atribuyó a este tipo de trastorno como un trastorno que tenía que ver o que tenía de alguna forma una identidad de tipo psicológica y que nosotros estábamos en un segundo lugar en cuanto a esta tensión. ¿Esa revisión hoy por hoy es así o pudimos, o en este recorrido que vos dijiste, puede modificarse? ¿Qué pasó ahí? Por suerte, las fonaudiólogas somos las protagonistas principales en los tratamientos de tartamudez. Todos los tratamientos que tienen base en evidencia científica en tartamudez son tratamientos fonaudiólogicos. Y eso me parece fundamental poder destacarlo, porque todavía sigue pasando esto de mucha derivación o no atención fonaudiólogica. A veces las mismas fonaudiólogas son las que derivan una consulta o con un neurólogo o con un psicólogo, pero tiene que ver con el desconocimiento, por ahí con la falta de información. Entonces, existen guías también de atención a la tartamudez que están hechas y es fundamental estar todo el tiempo actualizado para saber qué es lo mejor para el paciente. Perfecto. O sea que si tenemos que decir que tu protagonismo o el rol protagónico en este momento en este tipo de asistencia, la fonaudiología no ocupa un segundo lugar, sino que ocupa un primer lugar, como venimos desarrollando este tipo de trastorno. Y bueno, y en relación, por ejemplo, a lo que nos atraviesa en este momento como país, la pandemia, ¿vos te viste con dificultad en relación a poder continuar atendiendo a las personas que tenían esta dificultad o pudiste implementar otro tipo de cosas? ¿Cómo fue eso? No deja de ser un desafío, todo cambio. La verdad es que en mi consulta yo tenía siempre algún que otro paciente que veía de manera online. En este momento, a todos. No me queda otra más que verlos de manera online. Si bien no es el escenario ideal, quizás, sobre todo con los niños, que uno está tan acostumbrado a acercarse, pero bueno, es el escenario posible. Y lo que me parece fundamental destacar es que nosotros en Tartamudez no podemos perder tiempo. Entonces, cuando recibimos una consulta, no podemos hacerle esperar al padre a que pase todo esto porque tampoco sabemos cuándo va a pasar. El nuevo desafío que se presenta lo que hace es que uno se entusiasme un poco más y empiece a generar nuevos recursos. La verdad es que se extraña muchísimo el consultorio, se extraña muchísimo el contacto con el paciente, pero bueno, tenemos la ventaja en esta área de poder hacer tratamientos que la verdad es que dan muy buenos resultados y poder continuar y no suspender las terapias. Si hay un tiempo, voy a esto, los pacientes se recuperan, no se recuperan, están más pequeños, los resultados son mejores. ¿Cómo esto vos podés contarles por ahí a los alumnos, a quien nos esté escuchando? ¿Cómo es tu punto de vista en relación a esto? No es mi punto de vista. Por ahí sí me pasa en la clínica que uno lo va comprobando a medida que va atendiendo. Siempre que el niño empiece más pequeño, nosotros tenemos más posibilidades de que se restablezca la función de la fluidez, pero la tartamudez también es muy engañosa y también hay un porcentaje de personas que no tienen la posibilidad de restablecer la función. Lo que sí tenemos la posibilidad como terapeuta, sobre todo al iniciar tratamientos tempranos, es de educar. Educar a los padres para convivir con esta dificultad y que esto nos llegue a ser una limitación. Y también de contarles y ser totalmente transparentes con esos niños o con esos adolescentes o adultos que llegan al consultorio, contarles de qué se trata esto porque muchos de ellos piensan que se traban porque son inseguros, porque son ansiosos y esto genera limitaciones en la vida. Entonces la idea es que no sea ningún impedimento, que ellos puedan comunicarse aunque se traben, que eso no los limite. O sea que es de alguna manera poder encuadrarse o poder ir como trabajando con ellos esta condición, que de alguna forma está puesta, que no lo debería limitarlo en otras acciones, ¿no? Y tengo entendido que este año es como el primer año que en Córdoba a través de graduados de la Facultad de Ciencias Médicas se va a dictar un curso de posgrado donde sé que vas a estar, o sea que tu participación va a estar, pero también van a estar otros profesionales que creo que también son muy reconocidos dentro del área. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, quiero contar porque además es un curso que es de nivel universitario y formación universitaria en tartamudez. Estoy casi segura que no hay en todo el país, entonces me parece fundamental esto. Nos va a acompañar Beatriz Tusset, que es la madre de la tartamudez en Argentina. La verdad que es un honor contar con ella. Considero que es una de las personas que más sabe de este tema. También va a estar Gonzalo Leal, que es mi mentor, que es de Portugal y que es también una de las personas que más sabe de tartamudez en el mundo. La verdad que es un honor que ellos estén en este equipo. También nos van a acompañar la licenciada Marcela Costa, el doctor Adrián Fantini y Bruno Villegas, que cada uno desde su lado va a hacer un aporte enorme. Así que, bueno, estamos rodeados de gente que sabe muchísimo del tema y que tiene lo mejor para dar. Bueno, o sea que eso, digamos, va a ser para este año, así que en breve seguramente estará discusa. Habrá discusión y demás como para que la gente pueda, a quien esté interesado, pueda empezar a contactarse y demás. Y a ver, como para cerrar un poco este ciclo y ese momento, esta charla que venimos teniendo en relación a, bueno, a tu protagonismo en la disciplina y demás, ¿te gustaría dejar como algún mensaje a los alumnos? A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hay algún tipo de pesquisa como para hacer algún tipo de alerta, para después hacer una derivación oportuna al profesional que sea necesario? ¿Qué puedes dejar, digamos, como dentro de tu protagonismo en esto que te motivó a vos para estudiar este, para profundizar y dedicarte hoy en la clínica a este tipo de personas? ¿Qué dejarías, digamos, a quienes estén interesados o a lo mejor quienes ya estén como visualizando que les gustaría trabajar en esto? Una de las cosas que me gustaría poder transmitir y que es por ahí lo que trato de transmitirle a las alumnas de la facultad es que se hagan cargo de la tartamudez, ¿sí? Que la tartamudez es fonobiológica. Entonces, nos corresponde a nosotras encabezar esos tratamientos más allá de que cada caso en particular necesite alguna que otra consulta o derivación. Eso me parece fundamental. Y la otra cuestión es que esto no tiene límites. La verdad es que yo tengo la posibilidad de trabajar para otros países, lo cual son cosas que quizás cuando uno estaba estudiando no se las hubiera ni siquiera imaginado. Que estudie en inglés, porque en inglés le vas a abrir las puertas de todo, de acceder a todo tipo de información y de cursos. Eso me parece fundamental. Y que siempre tengan a quién consultarle y de quién aprender. Para mí es fundamental y siempre traté de buscar a alguien que me vaya guiando. Yo trato de que las cosas que voy haciendo siempre me las supervisen. No solamente la atención al paciente, sino cosas que voy estudiando. Eso es fundamental. Y bueno, para terminar les quiero contar esto, porque para mí ha sido una sorpresa muy grata y realmente considero que... La verdad es que no me lo esperaba, que es la posibilidad de estar trabajando en un equipo que es de otro país y que presenta terapias de manera online a los Emiratos Árabes. Es algo impensado. Es algo que uno, la verdad, que si se lo hubiera imaginado cuando estaba estudiando, no lo hubiera creído. Pero estas cosas pasan. Así que siempre que uno estudie, y sobre todo si sabe hablar inglés, va a tener posibilidades de hacer cosas diferentes. No solamente ir y atender al consultorio, que también es algo que reconforta muchísimo, que es hermoso, pero uno puede hacer lo que uno quiera. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias, Pía. Gracias por tu aporte. Gracias por contarnos cómo viene siendo tu protagonismo hoy en una disciplina que en realidad es una disciplina nueva, que estamos como teniendo cierta identidad. Estamos saliendo un poco de este lugar médico que en realidad está tomando otros lugares y está yéndose hacia otros lugares. Así que bueno, es muy importante y vamos a tener como distintas visiones y distintos protagonismos de distintos profesionales que ya han salido de esta casa de estudio y que de alguna forma, en esta casa u otra, pero de alguna forma se ha empezado un trayecto profesional. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.